CQ, aquí en 20 metros, Whisky 6, Lima Golf. Aquí no hay vidrio, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, porque luego sí pienso que son reflejos de vidrios, de alguna luz interior, que seguramente ha de existir videos así, sin embargo, estas luces no son parte de un reflejo. Están a muchos kilómetros de distancia y ya tienen un rato ahí paradas, y únicamente se observan con la visión nocturna, cuando le cambio, cuando le cambio, el espectro, cuando le cambio, el espectro, desaparece. Ahí está cambiado el espectro, no hay nada, le cambio el espectro de nuevo. Uy, se rato de nuevo, ahí está. Únicamente un espectro, en visión nocturna, me parece que es espectro en farro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!